Te tengo que olvidar si me siento preso Me he vuelto adicto a ti y a todo tu cuerpo Bueno te he tenido que olvidar si me siento preso Me he vuelto adicto a ti y a todo tu cuerpo Y no te he pasado adicto como el corazón Yo quiero que me qued evidence y meadắcicobel Entonces me dices que estás conmigo, me tienes el corazoncito colgando de un hilo Y así no, me estás matando poquito a poco entiendo en el momento que te pido Yo Pilar si me siento preso, me he vuelto adicto aquí a todo tu cuerpo Mientras eso me está matando como entiendo en el corazón, quiero que me quiera y que me de tus besos Por que te reconozco, me he vuelto adicto aquí a todo tu cuerpo Mientras eso me está matando como entiendo en el corazón, quiero que me quiera y que me de tus besos Ah, 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 ah Te regalé mi corazón y no me lo ha destrozado Ah, 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 ah Te regalé mi corazón y no me lo ha destrozado Yo no sé qué me has hecho Me quiero ver todos los días No entiendo que lo que me pasa yo creo que fue brujería Pero tú que sueño contigo casi ni vivo Quiero estar contigo Y por mucho que estás pitado mamita no te olvido Porque te tengo que olvidar si me siento preso Me he vuelto aquí, tú, aquí y a todo tu cuerpo Me he vuelto aquí, tú, aquí y a todo tu cuerpo Me he vuelto aquí, tú, aquí y a todo tu cuerpo Yo quiero que me quiera y que me dé tus besos Porque te tengo que olvidar si me siento preso Me he vuelto aquí, tú, aquí y a todo tu cuerpo Me he vuelto aquí, tú, aquí y a todo tu cuerpo Me he vuelto aquí, tú, aquí y a todo tu cuerpo Yo quiero que me quiera y que me dé tus besos Oye, no la vejate en otro sentido, abre las manos del IFA, yo te lo digo.